Hoy la música está de luto, a la edad de 31 años se va todo un mito. Pero rebobinemos hasta los 80. El CD aún no se ve en las tiendas, no hay crisis en la música y un pequeño aparato revoluciona el mercado. ¿Te podía permitir escuchar música en la calle que antes no se podía hacer? Pues lo llevaba como podía, enganchado donde se podía, porque era bastante grande y la música de los 80, claro, de mi tiempo. Y así entre una generación que no lo escuchó... ¿Wallman? Esto es una cosa de juego, ¿no? Y una que no lo escuchará... ¿Tú sabes lo que es un Wallman? Hubo otra que se enamoró de él y con él crece. Se vendieron 200 millones de Wallman, más que discos de U2, pero ahora eso queda lejos. Esta vez se le agotaron las pilas para siempre, no se fabricarán más, pero allí donde esté, seguro que seguirá sonando. ¡Suscríbete al canal!